He venido a decirte algo que debieras saber En esta oscuridad temible Dentro del noviembre más febril Sé que no podré ayudarte Pero dos caladas vendrán bien Para conmemorar a los Comanches Y sentirnos vivos otra vez Si estás solo Puedes venir aquí Si estás solo Puedes venir aquí Si estás solo Entre el humo, el flúor y el jazmín Si estás solo Es un noviembre febril Ha pasado mucho tiempo Y no tengo ganas de cambiar Sigo escapando del desierto Fumo en los oasis de la gran ciudad Quiero pero no tengo empeño Y me aprieta un poco el antifaz Poseo todo lo que deseo A pesar de la impuntualidad Si estás solo Puedes venir aquí Con el noviembre acechando Con el noviembre acechando Con el noviembre acechando Puedes venir aquí Con el noviembre acechando